Hoy continuaremos con el episodio número 42 de Juegos Geniales para jugar en móviles gama baja. Recuerden que ahora les traigo 5 juegos para que tomen el que más les guste. También les recuerdo que estos títulos no requieren conexión a internet, así que empecemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!